San Juan dijo que sí en el condominio La Trinidad. Este sábado 29 de junio se llevó a cabo la tradicional fiesta de San Juan en el condominio La Trinidad, que se encuentra ubicado sobre la ruta sexta Doctor Juan León Mayorquín, a la altura del kilómetro 4 y medio. Como verán estamos muy felices, contentos con esta fiesta que estamos organizando por el día del San Juan. Estamos esperando, expectante a toda la gente que ya a partir de ahora ya están llegando y estamos esperando que tengamos muy buena concurrencia. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecer a la gente con los juegos tradicionales, las comidas típicas aquí hoy en el condominio? Bueno, con relación a los juegos típicos prácticamente tenemos absolutamente todos como también las comidas típicas se pueden fijar después que tenemos una variedad increíble de productos ambientados a lo que es la época de San Juan y también obviamente aprovechando el clima que está fantástico para poder salir esta noche y venir a disfrutar de una noche, una linda noche aquí en el condominio. Aquí estamos presentes el Comité de Producción Hogareña del barrio Cabo Irorud con todo lo que nosotros hacemos, especialmente las comidas típicas. Somos invitados también de este evento. Bueno, por su parte, ¿qué están realizando, qué están elaborando? Sí, nosotros tenemos en este estante, tenemos payahua mascada, pastel mandió, también en las otras estantes hay curechirurú, hay inbeyú, hay chipa casera, hay también las tradicionales, por decir así, dulces, verán, los dulces tradicionales paraguayos. Tenemos maní, dulce, batata con queso, tenemos la masa negra, de todo. O sea, que en todos los estantes también tenemos el batiburrillo. ¿Cuándo por la organización? Sí, por supuesto, claro que sí, este es un hermoso evento, un gran evento y aquí estamos prestos también para difundir dentro de la cultura que es nuestra comida tradicional. Tenemos el curechirurú con mandioca tradicional, que va acompañado siempre con una mandioquita bien calentita, bien blanda. ¿Nos comenta un poco el proceso de elaboración? Y, por ejemplo, primero debemos seleccionar los cerdos y eso, y cortamos en trozos y por lo general la tradición debemos coser en la olla de hierro, la olla negra, ¿verdad? Y después le puedes poner ajo, los otros condimentos, depende del gusto. Y después el toque final es el limón, que es para que le deje un gusto bien sabroso. ¿El toque de sabor? Exactamente. Esa es la elaboración, ¿no? Muy sencilla, pero es cuestión de mucha atención humana cuando se está cociendo. Los directivos del condominio La Trinidad destacaron la presencia de las personas y residentes del barrio cerrado que se acercaron a saborear lo elaborado por las integrantes del comité de hogareñas y que pudieron colaborar. Cabe mencionar que todo lo recaudado irá a beneficio de las amas de dicha organización.